Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Después de varios días de dudas, de incertidumbres, las madres de los cuatro concriptos que viajaron desde Santiago hasta Arica por fin pudieron reencontrarse y abrazar a sus hijos, conocer detalles de lo que sucedió en esa fatídica marcha del 27 de abril, donde el joven Franco Vargas, de 19 años, perdió la vida. Los quiero invitar a escuchar de inmediato los testimonios de los concriptos, ya que por primera vez los estamos escuchando a ellos. Habíamos escuchado algunos audios de malos tratos, de supuestos malos tratos, pero ahora los vamos a escuchar lo que nos dijeron. Jamás había visto un enfermero que hacía bullying, por decirlo así, por estar enfermo. A mí se me trató de maricón, de cobarde también, por vomitar, por sentir frío y por no sentirme apto para algunas pruebas que se hicieron en campaña. Estuvimos a polera, esta misma polera, con camisa nomás. Yo exigí ponerme guantes y se me negó. Se nos obligó a sacarnos el gorro, el gorro que es como una bufanda, que se llama coipa. Y se nos obligó a marchar 10 kilómetros, literalmente como yo estoy vestido a polera y camisa. Mis instructores nos dijeron que era parte de sacarnos la ropa para marchar. Llegamos, nos comentaron que ocurrió una tragedia y que mi camarada había fallecido. Así en el momento de muerte súbita nos habían dicho. Nos tuvimos que sacarnos la chaqueta sin guantes, solamente con polera, blusa y pantalón. En el regimiento donde estaba yo, que era en el regimiento Rancagua, llegó mi coronel y nos preguntó quién se quería. Y nos dijeron ya, subimos como 20. Bueno, una caminata de 10 kilómetros a las 7 de la mañana, con poca ropa, muy baja temperatura. Cristóbal Sangüesa, quien era parte de la tercera compañía de instrucción de infantería, decía que a él en una campaña le pegaron una patada en la cabeza y que los malos tratos eran parte de la instrucción. Pero aclara que no de todos, sino de algunos funcionarios. Testimonios que servirán para aclarar qué fue lo que ocurrió realmente. Testimonios que se contradicen con la versión del ejército, que mostró unas fotografías con otro uniforme utilizado. Recordemos que además de Franco, hay otros 45 jóvenes que estuvieron enfermos con un grave cuadro respiratorio. Aún hay cuatro hospitalizados. Escuchemos a las madres que se pudieron reencontrar con sus hijos y que van a poder traérselos de vuelta a Santiago. Sí está con miedo. Ahora le puedo decir que no, ayer no durmió. Durmió un poco a las 6 de la mañana, pudo lograr dormir una hora. Y ahora cuando pasó todo esto, él está asustado, aterrado, porque no quiere volver, no quiere nada con el ejército. Aparte del tema psicológico que ha estado adquiriendo, es que estaba muy enfermo. Se, no sé, adquirió una infección respiratoria y producto de eso le dieron la baja. Que salga toda la luz, que sea la verdad. Que los que tengan que pagar, paguen. Quien también está llena de dudas es la madre de Franco Vargas, el concripto fallecido. Ella ha recibido distintos mensajes de muchas familias donde le cuentan detalles de lo que habría sufrido su hijo en esa marcha. Insultos, malos tratos y lo más grave, dice ella, falta de auxilio. Dice que desde el funeral el pasado 1 de mayo, nadie del ejército se ha comunicado con ella. Quiero que escuchemos lo que nos dijo. Como insisto, yo no tengo dinero ni apellido y esta es mi única herramienta para luchar. Y para que ellos quieran darme la cara y se sepan. General Iturriaga, deme la cara, explíqueme. Y no tengan su fila gente así, despiadada, porque ustedes juraron cuidar a la patria. Ni siquiera a mí me han dado la cara para decirme, mire, su hijo, nada. A mí yo no puedo debatir algo que han hablado los medios si no lo han hablado conmigo, así que no. Y son todos los niños, dicen. O sea, además que me enteré que ayer los tenían en un cuarto, sin un abogado, pidiéndoles declaraciones. Bueno, esta madre tiene muchas dudas con el resultado de la autopsia que entregó el servicio médico legal. Ella está dispuesta a hacer una segunda autopsia, pese al dolor que ello significa, pero ella dice que no descansará hasta saber la verdad de lo que pasó con su hijo. Buenas tardes. Perfecto, muchísimas gracias a Verónica Moscoso con todos esos detalles.